Estamos una vez más delante de este tribunal, hoy acompañando al conseller Bernat Solé. Bernat Solé representa, como tantos otros alcaldes, la voluntad del 1 de octubre, los que hicieron posible que se pusieran las urnas, que todos los ciudadanos de este país pudieran votar y estaremos siempre, siempre, siempre a su lado. Volveremos las veces que haga falta hasta que se haga justicia y hasta que la amnistía haga posible que esta causa general acabe de una vez.